¿Qué onda amigos? Bienvenidos otra vez a otro video más, esta vez estamos con la policía de Dubai Ya muchos me la habían pedido y me dijeron Oye, Edgar, ¿por qué no traes la policía de Dubai? ¿Por qué no traes la policía de China? Y no sé, creo que me pidieron una de Tailandia y yo dije ¿Qué? ¿Por qué me están pidiendo policías de tan lejos de aquí de México? Bueno amigos, no olvides suscribirte al canal si eres nuevo, ya que así me apoyas a seguir creciendo Dale click en el botoncito rojo de suscribirte Y listo, ya estás suscrito, pero algo ahora más importante Dale en la campanita para que te lleguen todas las notificaciones del canal En cuanto suba un video, te lleguen, pícale ahí y listo Ya vas a recibir todas las notificaciones de en cuanto suba un video Te llegue y ya estás suscrito, ok, vamos a comenzar Pero bueno, la verdad se ve demasiado bien, ahorita se las voy a mostrar Sino que vamos a ir aquí a una misión que tenemos aquí cortito Que según es en la casa de Frankin Como saben, en el modo historia siempre Frankin, Trevor y Michael Son los acá los chidos en este juego Entonces son los que venden drogas, todas esas cosas Vamos a ir a ver que podemos hacer Vamos a ir a hacer esta misión, vamos a ver si nos sale bien Ahorita les muestro el carrito, la verdad se ve demasiado bien Demasiado bien, me gusta mucho ¿Por dónde puedo subir? ¿Por dónde vive Michael? Michael, no, Frankin, Frankin Vamos a ir a donde vive Frankin Hay que prender la sirena Ahí está, a ver Si paso, les dije que iba a manejar bien Iba a ser un policía precavido, un policía pro Entonces vamos a hacer eso Vamos a respetar las señales, todas esas cosas A ver, ¿por dónde vive Frankin? No me acuerdo, ya mucho tiempo que no juego así con los personajes de modo historia Pero yo sé que algunos saben acá bien chido Y me van a decir Pero... ¿por dónde? No me acuerdo ¿Por dónde? A ver, no sé si es por aquí No, por aquí no vive Creo que él vive más abajo No, 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 sí, voy bien, voy bien Ya me acordé, miren Es por aquí, nos vamos por aquí rápidamente Y ya sé por dónde va a estar él Va a estar por la colina de abajo A ver, vamos a subir por aquí Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí No viene carro, nos pasamos Él vive aproximadamente por... Uy, sí puedo pasar por aquí Él vive aquí en esta cuadra de aquí abajo A ver, ¿por dónde puedo pasar? Límite de 25, no, brother Llevamos casi un límite de como de cuánto Unos 50 por hora Este vehículo corre demasiado rápido Miren, oh, tiene un bug Pero por afuera se ve increíble Y van a preguntarse Edgar, ¿cuándo los videos de zombies? Mañana ¿Qué es esto? Mañana hay videos de zombies Así que esperenlo Y el jueves, el día jueves ya por fin Va a haber video en el canal de Edgar Race Amigos, antes de comenzar con esta misión Aquí en la descripción Y en el primer comentario Les voy a dejar un link Para que entren al sorteo de un videojuego Que va a ser el 26 o 25 Por ahí dicen el sorteo Para que entren, hagan los pasos Y estén participando Porque ya llegamos a 20,000 suscriptores Para ganar el juego de Spintiders O Airtrux Simulator 2 Así que vayan en el link Píquenle y listo Ya entren todos Espero que entren Al menos, no sé Unas mil personas Que entren Porque solo han entrado 30, no 35 por ahí Eso no es nada, amigos Somos 21,000 Muchas gracias por el apoyo A ver, vamos a estacionarnos No, uh, uh Aquí está Uy, 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 uy Casi me llevo ese Porsche Bueno, la vida real es un Porsche A ver Aquí voy a estacionar Mi Mercedes Benz Que la verdad Este carro en la vida real Cuesta ¿Qué le pasó ahí? Cuesta como un millón de dólares No, un millón de pesos Como un millón doscientos Por ahí ¿Qué lo tenemos? Miren, se ve increíble El skin yo no le hice Se los voy a dejar en la descripción Algo así, miren De perfil Se ve increíble Espérate, carnal ¿No estás viendo que soy la poli? Vamos a sacar el arma Lo malo es que no traigo silenciador Este sería No, no, no No me atropellen No me atropellen Este sería el único problema Ahí está No me vio, no me vio No quiero llamar Aquí está otro Aquí está otro Aquí está otro Dos, dos A ver Estas camionetas están Oh, no, 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 no No Oh Don't do anything stupid No Sij Oh To Dispatch to all SWAT units We have a code 99 And Vineward così ¡Oh! ¿Qué traes del carro? ¡No, no, no! Necesito, repito, apoyo, por favor Apóyalo Vean cuánta seguridad tiene esta casa Creo que fue mala idea ¡Vamos, vamos! Las balas, 2.80, 2.80 de balas No puede ser, no puede ser, vamos ¿Dónde está el equipo SWAT? ¿Dónde está el equipo SWAT? Viene, 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 viene ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Listo, listo, listo! ¡Oh! ¿Qué? ¿Qué? Tranquilos, tranquilos A ver, a ver, a ver, ¿dónde, dónde? ¡Uy, uy, 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 uy! Viene, viene, escucha Escucha el equipo SWAT, vamos A ver, vamos a checar esto por aquí ¿Qué hay aquí? No hay nada Aquí hay más de seguridad, miren cuántos hay Tres, tres, tres Es mío, es mío, es mío ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, pelón? ¿Estás arrestado, por favor? No te muevas, no, no, no ¡Fue una trampa, fue una trampa! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡No, no, 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 no! ¡Corre, corre, 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 corre! Repito, me he caído Necesito apoyo Necesito refuerzos ¡Vamos! ¡No, no, no! ¿Dónde está? ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? Ni nos vemos con ese camufladaje A ver, aquí, al parecer Ya está todo tranquilo Vamos, vamos, no te muevas ¿Dónde está el equipo SWAT? Eso es todo, eso es todo ¡Ah, Marina Armada de México! A ver, amigo, no te muevas, por favor ¿Estás arrestado? ¡No, no! ¡No, no, no me golpees! Ahí está, ahí está, ahí está Gracias, gracias, gracias Ya están llegando ¡Órale! ¡Las nalgas! ¡No, no, no, no! ¡No, me van a matar, me van a matar! ¡Corre, corre, 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 corre! A ver, tengo que arrestar a uno Para ayudarme Para que, pues, diga todo lo que está sucediendo aquí Otro y otro A ver, vamos a... No, no puedo entrar, no puedo entrar Vamos a checar eso por esa parte A ver, a ver Tranquilo Vamos expansionando la zona Está todo tranquilo Creo... Escuche voces, escuche voces No, no atraviesan las balas Vamos, vamos a bajar rápidamente ¿Y dónde está Chop? Chop, chop Chop, chop Pero tenemos que encontrar drogas Porque tanta seguridad Pues amerita que... ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ay, uy, uy! ¡Necesito refuerzos! Policía Golpeado Ahí está, ahí está A ver, ¿no puedo entrar aquí o sí? No, no me voy a dejar entrar ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No! Repito, repito Necesito refuerzos Por favor, por favor Eh, locales ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ay, güey! ¡No! ¡Casi! La sentí cerca Bien escamado A ver, ¿listo? ¡Perfecto! ¿Saben qué necesito? Apoyo aéreo Vamos aquí Eh... Apoyo aéreo Apoyo aéreo No, no lo veo Locales SWAT A ver No, 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 no Ocupo arrestar a alguien, amigos A ver Este, este, este mero Este mero Para que nos diga Todo lo que está sucediendo aquí ¿Y qué? No te muevas Estás arrestado al piso Por favor, rápidamente No, 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 no Ah Estás arrestado No te muevas Eso, tenemos a uno Miren todo el equipo Eh... Pues de la Marina Armada de México Que llegó aquí Aquí tenemos a otros Ya están tratando de bajar No le di, no le di Eh... Tengo que buscar la manera de entrar ahí Voy a ver, voy a ver Miren cuántos elementos aquí ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No! ¡Vamos, vamos! ¡Qué pedo, Polly! ¡Ayúdenme! A ver, a ver ¿Hay más gente? Listo, lo tenemos Estoy buscando Pues las evidencias Eh... No veo nada todavía Me trolean, eh Me trolean Están adentro Pero no pueden salir Perfecto Está todo limpio ahí A ver Entonces ¿Cómo voy a hacer Que yo entre aquí? Si está todo cerrado Pero hay que ver Si hay algo aquí De como de cosas Al parecer Está limpio No sé si era Solamente protección A la casa No, no, carnal No Ya llevo a uno Y todavía te vienes tú A ver Aquí vi otro Vi otro Vi otro Vamos, vamos Ahí está Perfecto, perfecto ¿Dónde está? Listo, listo Vámonos Kira Policiaca No, vean Todo esto que pasó aquí A ver Vamos a llamar A una ambulancia Perfecto Miren Esto es ser pro Uno Dos Tres Cuatro Cinco Cinco Seis Siete Siete Oh, qué pasó ahí Oh, qué pasó ahí Vamos, vamos Que malos policías Me mandaron No hacen nada Vean todo este montón Oh, ey, ey, ey Deténgalo, deténgalo Deténgalo No, aguas, aguas Quítense todos de ahí Uy, es que le pasa a la gente El día de hoy Anda bien loca Toda la gente Bueno, vámonos Ya se acabó esta misión Ahí está Perfecto Wow, que me están solicitando Por la protección Del Maze Van Vamos rápido A decirle que cargamos Este carrito A ver cuánto alcanza Creo que le puedo poner A cuánto corre este vehículo Vamos aquí A opciones Eh Ah, policía ignore En kilómetros O aquí No, perfecto Listo, listo A ver, vamos a ver Cuánto corre Cuánto alcanza Es más Cuánto alcanza este auto A ver, vamos a 60 Y vamos muy despacio aún Perfecto Por aquí Vuelta Ya lo tenemos un poco dañado Pero Dubai nunca deja el estilo A un lado Y se han de preguntar Yo investigué un poco Eh, sobre por qué Tienen patrullas tan caras En Dubai Lamborghinis Eh Bugatis Mercedes Benz Creo que tienen Audis también No sé si estoy en lo correcto Pero tienen vehículos De este nivel Porque saben que Cuando quieran atrapar A alguno de Dubai No lo van a alcanzar Todos los autos Que hay en Dubai Son Lamborghinis Ferraris Ah, tienen Ferraris También de policía Entonces ellos Eh, pues Compran este tipo de vehículos El gobierno de allá Los compra Por lo mismo Porque saben que no va a alcanzar A un auto Lamborghini No sé Como aquí tenemos La Chevrolet Tenemos esas camionetas Eh, que la verdad No tienen una velocidad Que vaya a alcanzar A un Lamborghini Entonces allá Se la pensaron Y dijeron No, vamos a meter Puro policía De un millón Para arriba Y con esa Ok, ya me equivoqué Y por eso la razón De que tienen vehículos Tan caros En ese lado de allá Es por esta Vamos Perfecto Ahí está Eso es todo Eso es todo Vámonos Vamos a ver Cuánto alcanzamos Ahora sí A ver Vamos en 75 Vamos 90 100 100 Dame 120 Dame 120 ¿Quién da más? ¿Quién da más? 150 150 103 109 Vamos 110 110 112 112 ¿Por cuál? ¿Por cuál? Ahí está Perfecto No, no Lo máximo Como que lo vi Son 115 kilómetros Por hora Y eso rápido Porque si agarramos Un carrito No sé Como ese Phantom Que está ahí La verdad No vamos a alcanzar Ni 50 Vamos a ver Cuánto Corro Nuevamente Ahí está 98 95 97 Vamos a ver Si alcanzamos más Hay que prender La sirena Como ya vamos al lugar 100 Vamos a 100 Vamos a 100 Dame más Es que como vamos Como en subidita Me está dando un poco más lento 100 101 101 104 Por aquí Vámonos Uy, 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 uy Casi Y se me está Lallando el juego De que va tan rápido El vehículo A ver Ahora Quédate carnal Me está diciendo Que venga A ver ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué pasa amiguito? Ábreme amiguito Gracias Ok, ya se está haciendo de noche El vehículo ya encendió Las luces Vamos Ocupan protección Miren Que perfecto Este Que bien se ve el vehículo Por este lado se ve mejor Miren Es que Este auto Pues sería el sueño Bueno, no de todos Comprarlo Sino que también Algún Ferrari O algún Lamborghini Pero este carro Se ve demasiado bien No, no Tranquilo carnal Vengo aquí A cuidar A este señor Sin Ok Dice que me estaciona aquí Perfecto A ver Dice que El VIP se llama Julia Miller Me imagino que es mujer Es que como somos de Dubai Entonces tenemos que ser acá chidos Running for president Dice que es un presidente Escolta VIP Una limusina ¿O qué le ponemos? Creo que le voy a poner Este auto brindado En la parte de atrás Le voy a poner Oh, sí Le voy a poner estos ¿Cómo no? El team Dubai Es todo ¿Requiere helicóptero? Claro, dámelo Validado Vamos a empezar esto Oh, escucho explosiones ¿Dónde, dónde, 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 dónde? Ahí viene, ahí viene Y amigos Yo me siento con unos ánimos ahorita De grabar buenos Y hay días que me dicen Edgar, ¿por qué no grabaste? Y cosas así Amigos, cuando no tienes ánimos Pues no grabas con la misma Eh, ¿cómo se dice? Felicidad El mismo entusiasmo Que lo estoy haciendo ahorita Y que de verdad Me estoy divirtiendo Eh, a ver Dice, presione Shift Control Y Digo, shift Más Y Vamos a darle Ahí está, perfecto Vámonos, vámonos Tenemos unos puntos rojos No sé qué nos vayan a hacer A ver, a ver Aquí Oh, oh No, 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 no Así, a ver Vamos a hacer bien la La hilera Perfecto, perfecto Vámonos, vámonos A ver Hay que abrirle Aquí al VIP la puerta Perfecto Oh, no, carnal Es para este lado A ver, vamos a ver Si lo maneja bien Perfecto, vámonos Aquí un trompito Miren Uh A ver ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Creo que ya no me vieron Me perdieron de vista Ahí está Perfecto, perfecto Vámonos, carnal Toda Toda Vámonos, vámonos Es que como que si le freno Y le doy El carro se para No lo entiendo A veces está un poco raro Este mod de De presión Oh Viene atrás de mí Viene a todo, eh Oh Se coló ahí un poco Se coló un poco Ahorita nos vamos a bajar A lo que veo Está el punto rojo Enfrente de nosotros Ok, perfecto Viene atrás de mí Viene a buena velocidad Vamos a agarrar esta intercepción Uh No era por el otro lado Era por el otro lado No puede ser Bueno, no importa No importa Ah Los del punto rojo Si lo agarraron bien, eh Quiero que nos eche un trompo Perfecto Oh Él también nos quiso copiar Amigo Vente Cáile Eh Creo que no entiende O sí No, 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 no Es lo malo Ey, ey, ey Carnal Ey, 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 ey Deja el VIP Deja el VIP ¿Qué, qué, qué? Lo va a bajar, lo va a bajar Lo va a bajar ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? A ver, vamos a agarrar esto Vamos a moverlo Repito Necesito Una ambulancia Por favor Aquí en la zona Perfecto Vámonos Ahí está Bien, bien Vientos Ahí viene la ambulancia Ya a juntar este cuerpo A esta persona A ver, me voy a echar un poco ¿Por qué se me está bajando la vida? Me voy a echar un poco de reversa Para que ese señor entienda Que se debe echar Bueno, creo que No entendió el mensaje Vamos a irnos por aquí otra vez Carnal, sígueme Ahí está Perfecto, perfecto Vámonos, vámonos Ahí viene, ahí viene, ahí viene Vamos, por favor Me está dejando en vergüenza esto A ver, carnal Carnalillo ¿Te vienes o me lo llevo yo? ¡Cáele! Esperando, esperando A ver, a ver A ver, ya es más Voy a dejar mi Lástima Tengo que dejar mi vehículo A ver, me voy a subir Es más Voy a quitar el vehículo A este señor Oye, ¿por qué me estoy? Ah, ya A ver Señor, lo siento Lo voy a tener que Matar Oh, miren El nivel de antibalas Que tiene Hay que subirnos A ver Amigo, ¿te mueves? Miren, tienen las Las puertas de Águila O de gaviota Ahí está Vamos, vente, vente, vente Carnal, vamos Tú eres el más lento Me han tocado misiones Pero, de verdad Este es el más lento Que me ha tocado Aquí Vamos Oh, miren Aquí están otras De policía de Dubái Aquí nos echamos Esta Vámonos Y aquí ya es pura Eh Carretera O autopista A ver, ¿sí viene? ¿sí viene? Acá estoy, compañero Vámonos, vámonos Creo que Sí, ahí viene, ahí viene Vámonos, vámonos Miren qué bien se ve Este Audi Este Mercedes Benz Se ve increíble Me gusta mucho A ver Ese clóset Pues no No llegan, amigo Estamos a 2140 yardas Más o menos Del destino final Destino final El canal 5 A la 5 Por el canal 5 El día 5 No sé qué estoy diciendo Lo siento Eh, a ver Ahí viene, ahí viene Viene a todo Viene a todo lo que da ese carrito Oh, ¿qué pasó ya? Vámonos, vámonos Ya estamos llegando a la ciudad Aquí hay que tener Más cuidado aún Ya que, pues Se nos puede atravesar Cualquier carro Los espero, los espero Alcanzamos a nada 100 kilómetros por hora Ahí está Perfecto Vámonos, vámonos A ver, a ver Ahí está Tengo que irme un poco más lento De lo que estoy viendo Más o menos Y, pero Más o menos L 갑na Ahí está Yo, yo Vámonos Vámonos Más o menos Y, pero ¡Gracias! Dispatch calling unit 1, 2, 12 ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí viene, ahí viene, pero me dijo que presionar Shift más Y Perfecto, llegaron todos y creo que En cuanto se meta se acaba la misión Sí, estamos esperando que se meta la señora Vamos a bajarnos también por cualquier cosa Voy a sacar esta, no vaya a ser que Vaya a llegar alguien acá, pues que nos vaya a querer Hacer algo No sé, es lento, aparte está Limusina y aparte lenta la señorita El equipo perfecto A ver, creo que Perfecto, vámonos, misión completada Muchas gracias Por transportar al VIP Ya se la sabe, somos de Dubai A ver, voy a salir por aquí Bueno amigos, hasta aquí vamos a dejar el video No olvides suscribirte, darle like, compartir Compártelo de verdad con todos sus amigos Y no recuerdes entrar en el sorteo del videojuego Así que nos vemos hasta la próxima Adiós Units reporting a possible 148 Bye Thank you Thank you You Bye 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 ¡Gracias!